En una entrevista concedida a la revista Paparazzi, a Roberto Pettinato, quien está pensando en casarse por cuarta vez, le preguntaron sobre el tema del acoso sexual, y el conductor y músico terminó contando una situación personal que padeció en un teatro, en los Estados Unidos. —Fui a ver a Uma Thurman en Nueva York —explicó Petty. Una mujer, aún estando con mi novia al lado, me acosó toda la obra y hasta me pidió que me sacara la campera. Rarísimo, pero puedo percibir la presión y la punta del hilo de lo que habría llegado a ser, en otro ámbito, una personalidad abusiva. —Incómoda situación, por cierto, la cosa no terminó ahí. Pettinato relató lo que ocurrió después, y al irme, encima me arañó la espalda, como diciendo apóstrofe signo de interrogación abierta ya te vas. Insólito. Con independencia de ese acoso del que fue víctima, Petty Nato habló del conflicto del acoso que hoy por hoy se ha convertido en una problemática internacional. Las mujeres deben defenderse sostuvo. En una nota me preguntaron por el acoso tan en boga. Y dije, tal vez se reducirían un 12% si una mujer te dice sos horrible, incurtible, un agobio y olvídate de tener algo conmigo. Hay hombres que seguramente desistirían y lo entenderían. El tema está en los que no tienen límites. En la misma entrevista, Roberto Petty Nato habló de otras formas de acoso que no tienen que ver con el sexual. Yo he sido acosado por jefes hombres que te pedían cinco vasos de agua y que trabajes el doble siempre el día que te veía claramente con 45 grados de fiebre. Esas psicopatías laborales no son siempre de culos o tetas. Cuando le preguntaron por la frase con la que Cacho Castaño desató un escándalo si la violación es inevitable, relájate y goza, Petty respondió, por más que pienses cien veces antes de hablar, los que te critican, claramente, no la pensaron ni una sola. Si hay que cambiar la forma de hacer humor, en absoluto. Solo hay que controlar que la gente no grabe ni filme, nada más.